Aspecto de delivery, es indio alto, yo no tengo miedo, que no tengo miedo. Entonces, ¿qué usted le pide a las autoridades ante esa situación? Vamos a buscar el video donde ahí se ve que anda atrás de mí. ¿Dónde fue eso? La casa, el señor de la casa me dice, vea, si viene alguien a chequear el video, venga con una gente que sepa chequear el video, porque esas son las pruebas que yo tengo, buscar el video. ¿En qué sector fue eso, varón? Eso es en la mella, la mella con libertad. ¿El nombre suyo es? Manuel Antonio Fernández Rondón. ¿Qué usted hace, Manuel Antonio? Yo trabajo en un edificio de mantenimiento. ¿A qué hora fue ese caso? A las 11 y media de la noche. ¿Para dónde vino usted ese momento? Camino a mi casa, eso fue en el Colmado 3030. De ahí, de eso, ahí le doy, fue que salió el delivery. Yo no tengo miedo. ¿Usted cree que fue el delivery de ahí? Ellos saben, ellos saben. ¿En qué calle, en qué calle, en qué calle fue esto, Manuel? En la mella, con libertad, en el Colmado 3030, de la libertad, con ella, un delivery, fue el que me atracó. ¿Lo fue identificado? Me cogió, mi hermano, el video, al video, donde se ve él con el cuchillo, hay un video. Él lo amenazó, me lo amenazó. Me amenazó con el cuchillo. ¿Qué te dijo él? No, si no me entregué. Me apuntó directamente al estómago. Si no me entregué, ¿qué te dijo él? Si no me entregué, ¿qué te dijo él? Si no me entregué, ¿qué te dijo él? ¿Qué tú le dijiste? Le entregué todo, señor. El estimado de los perdidos. Un celular y mi cartera con mi cédula y mi seguro médico. ¿Qué tú le pides a las autoridades policiales? Buscar el video. Agarremos y ese perverso no lo inventé más con la gente sana. Agarremos y ese perverso no lo inventé más con la gente sana.